El reciente acercamiento del gobierno y de la oposición en República Dominicana. ¿Qué lectura hace sobre este encuentro? Evidentemente, una negociación para el gobierno implica una posición de relativa debilidad, puesto que si estuviera en condiciones de imponer sus criterios, pues lo haría sin ninguna necesidad de llamar al diálogo. Hay que valorar la situación. Lo ha dicho la dirigencia de la MUD, no hay conversaciones y diálogo formal. Lo que hay son exploraciones. La relación todavía con la política en Venezuela es una relación muy frágil. Hay mucha responsabilidad de liderazgo en combatir esta abstención que viene de la frustración o que viene del resentimiento, del dolor. Necesita la calle, necesita el diálogo, necesita la negociación, necesita la presión internacional. Necesita incluso hasta los cambios de conciencia dentro del propio chavismo. En números. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.